hola chicas cómo están les doy la bienvenida a mi canal mi nombre es Karina les doy las gracias por permanecer en este canal y si eres de las personas que acaban de pasar te invito a que te suscribas bueno comenzando con las ideas de decoración navideña hoy les traigo cómo hacer un cojín navideño de reno los materiales que vamos a estar necesitando son tela cuadrada de franela y un molde de un reno esto se los voy a estar dejando en la cajita de información por si tú lo quieres imprimir bueno las medidas de mi cojín van a ser de 43 centímetros por 47 centímetros chicas las medidas de este cojín yo las estuve sacando de uno que yo ya tenía en casa sólo les estoy pasando las medidas pero si tú tienes en tu casa un cojín ya sea más grande o más pequeño lo puedes sacar a la medida de los tuyos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí les muestro el molde del reno. Yo lo tengo en hoja de máquina, pero lo voy a estar pasando a este acetato o este plastiquito más duro, para que se me sea más fácil dibujarlo en la tela y no se me esté moviendo o doblando la hoja. ¡Gracias! 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 Y bueno chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!